La elección de Petro revela el fracaso de la educación en Colombia, por Rafael Rodríguez Jaraba. Lo que debió haber sido la celebración cívica del Día Internacional del Trabajo terminó siendo una concentración política apagada y mayoritariamente fletada, y una protesta tácita de miles de trabajadores contra Petro y su nefasto remedio de gobierno, el que no ha hecho nada distinto que arruinar la economía, destruir empresas y aniquilar empleos. El mismo DANE certificó que en marzo el desempleo aumentó en 1,3% y ya llega al 11,3%, y que, desde agosto de 2023 hasta hoy, ha crecido sin pausa y se proyecta que se mantenga esta tendencia. De nada le sirvió a Petro el pago de transporte indígenas desde el Cauca, como tampoco la docilidad de inteligentes sindicales de algunas centrales obreras, al permitirle que se entrometiera en una celebración que no le pertenecía, la que terminó siendo un acto populista de odio, demagogía, falacias, mentiras, calumnias, apología criminal e incitación al desacado constitucional, con lo que antes que lograr recomponer su imagen y rescatar su autora aceptación, las degradó más. Ni regalando refrigerios, ni ofreciendo ayudas, ni obligando a los públicos a marchar, Petro logró llenar la plaza de Bolívar, y no conforme y sin el menor asomo de vergüenza o pudor, publicó fotografías falsas para hacer creer que su convite había sido exitoso. El rechazo, repudio y condena a su torpe, corrupta y dañina administración es manifiesto y mayoritario. Pero sobrecoge advertir, la falta de educación e información de cientos de miles de ciudadanos ingenuos, incautos y desorientados que les no obstante la probada incapacidad, torpeza y perversidad de Petro insisten en seguir apoyándolo. Sí, y así resulte difícil admitirlo. La elección de Gustavo Petro evidencia el precario nivel educativo de cerca de la mitad de la población colombiana, así como la carencia de una mayor capacidad de análisis y reflexión de su opinión pública. De no ser así, no se entendería cómo pudo llegar a la primera magistratura un sujeto que, además de incapaz, es incorregible, mentiroso, belicoso, resentido y disociador. Lo anterior también demuestra que, en Colombia, la educación informativa y la nueva pseudoeducación basada en la posverdad o mentira emotiva, que es una distorsión deliberada de la realidad, en la que priman las emociones y falsas creencias del mentiroso frente a hechos objetivos, con el fin de manipular la opinión pública e influir en ella a su favor. Tiene supremacía sobre la educación formativa, única capaz de transformar y hacer culta y desarrollada a una nación. Mientras que en Colombia no se modifique el contenido de la educación, difícil será que se eleve el nivel cultural de su población y que mejore su criterio selectivo y de exigencia, quedando condenada a que el sistema educativo le sigue impartiendo tan solo conocimientos lineales, en su mayoría teóricos e inaplicables, y descontextualizados de la realidad presente y la vivencia diaria. Si bien modifican el enfoque y los objetivos de la educación en orden a mejorar el nivel cultural de la población es una tarea desafiante y descomunal, y para realizarla es decisiva la acción del estado, no debemos desistir del anhelo de realizarla, como tampoco renunciar a seguir haciéndola, siendo claro que, tan exigente labor no la emprenderá el remedio del gobierno que hoy padecemos, por ser contraria a sus mesiánicos intereses populistas y al adoctrinamiento comunista que pretende hacer a la población. Lo deseable sería que la educación se centre en la formación fundamental e integral de las personas y sus competencias, y no solo en suministrarles datos e informaciones enciclopedistas de escasa ampliación y fácil olvido. La educación en Colombia debería orientarse a forjar ciudadanos íntegros, responsables y fulcros, con amplia capacidad de análisis objetivo y crítico, con visión de futuro e interesados y comprometidos con el desarrollo sostenible de la nación. Está probado que el desarrollo de la inteligencia humana es posible, al igual que lo es la moderación de la conducta y el control de los impulsos primarios, por lo que la educación debería estimular la inteligencia emocional del individuo, para que afronte con valor y interés a los obstáculos y la adversidad, y se valga el reconocimiento de sus propios errores y desaciertos para adquirir experiencia y estrés. Es imperativo que la educación promueva en la población la integridad, la mesura y la sindéresis, e infunda en ella respeto por el disenso y la diferencia, así como por la creencia, la historia, la evidencia, la experiencia y la estadística. Pero no, seguimos sin entender que la educación es la simiente del desarrollo y el progreso, y que en ella debe primar la formación sobre la información, que requerimos maestros formadores y nos sobran profesores informadores, que durante el proceso educativo se debe sembrar ciencia y virtud en mentes y corazones, y en ellos planta la semilla del emprendimiento, que la formación debe impundir exigencia, excelencia y leal competencia, y que la erradicación de la ideología política en la labor docente es un imperativo urgente y categórico. Para terminar esta predica recordemos la sentencia de Federico de Amberes cuando dijo, a ninguna nación le falta capacidad para progresar, lo que a muchas les falta es decisión para hacerlo. Luego agregó, no hay mayor debilidad humana y causa de violencia, corrupción y pobreza que la falta de educación. Así resulte, crudo decirlo, la lección de Petro, y más que eso, el apoyo que algunos ciudadanos aún le siguen dando, revela fracasos en la educación en Colombia, la que es buena para informar pero nuna para formar ciudadanos íntegros pensantes y reflexivos. Colofón. Al concluir estas letras me pregunto, ¿cuánto más esperará el Consejo Nacional Electoral para pronunciarse y así acabar de manera constitucional, pronto y definitiva, la pesadilla diaria que vivimos?